Cáncer de mama Es la primera causa de muerte por tumores en mujeres. La detección temprana es fundamental, ya que los tumores de menos de un centímetro tienen hasta el 90% de probabilidades de curación. La mamografía permitió el diagnóstico temprano en casi el 70% de los casos analizados. Por ello te recomendamos Hábitos de vida saludable Realizar el autoexamen de seno una vez al mes Visitar al médico por lo menos una vez al año Realizar la mamografía o ecografía mamaria según lo indique tu médico. Concientizamos e informamos. URG Urgencias